Aquí estamos con Juan Carlos García, entrenador de Ciudad de Los Ángeles. Bueno, el partido me imagino que al final contento, pero ¿cómo se sufre en esta preferente? Se sufre, la categoría es muy igualada, creo que además este año pega un pequeño salto respecto a los anteriores, por los equipos que descienden y los equipos que ascienden, y es muy competida, cualquiera te puede ganar, y hay que estar muy concentrado los 90 minutos. Sí que es cierto que a pesar del resultado, no estaba tranquilo porque íbamos perdiendo, pero sí estaba tranquilo porque el equipo estaba creando en muchas ocasiones, y estaba llegando, y yo creo que era cuestión de tiempo. Encajáis en la jornada 5 vuestros dos primeros goles, cualquier aficionado que no viese al Ciudad de Los Ángeles en esta primera jornada diría, es un equipo que aprovecha el S, el que no encajar, pero es que hoy encajáis dos goles y hacéis tres, o sea, al final sabéis lo que es aprovechar no encajar goles, pero también si os meten goles sabéis lo que es hacer mucho más goles que el rival. A pesar de que puedo decir algo que a lo mejor va en contra de mí, pero sí que es verdad que al final, cuando llevas varias jornadas con portería a cero, que te marquen parece hasta un alivio, porque es como que te quitas un peso de encima, ¿no? Nuestro equipo maneja diferentes registros, sí que es cierto que hasta ahora no ves al equipo y piensas es un equipo que se cierra, es un equipo que juega al cero, es un equipo básicamente viendo los resultados. Yo con lo que me quedo es que el equipo maneja diferentes registros, hoy ha sabido jugar en contra, no es que haya remontado, es que iba 2-0, bueno, 0-2, y además creo que creando ocasiones, llegando y creo que de una forma injusta si se mira, digamos, a los puntos, ¿no? Pero a mí con lo que me quedo hoy es con eso, con que ha sabido remontar sin perder esa esencia, esa idea y sobre todo esos principios que se requerían hoy. En otros partidos se requerían otras cosas y se hicieron. Hoy se requería esto y el equipo lo ha hecho, así que no puedo decir más que... Me quito el sombrero ante estos señores. Mister, en el balance del partido de hoy se pone en 0-2, ha sido fundamental ese gol en la siguiente jugada de ese 0-2, es decir, el 1-2 que llega, y el arreón final de los últimos 20-25 minutos es increíble, apretándolo de quieta como si fuese un estadio de primera división, y esa unión entre lo que había en el banquillo, los jugadores que estaban en el campo y la grada, ha hecho buena parte de ello de que llegase la remontada. Tú que conoces la categoría muy bien, sabes que en preferente un equipo que se pone por delante tiene mucho ganado. Tengo un jugador que dice que el 70 y pico por ciento de los que se pone por delante gana, ¿no? Pero imagínate ya con un 0-2. Sí que es cierto que yo pienso que estábamos siendo mejores, hemos tenido ocasiones, ellos han marcado el 0-1, luego sí que es verdad que ellos se han controlado muy bien, porque han tenido las ideas muy claras, salieron a la contra, saliendo muy bien en transiciones, lo hemos corregido, y lo que decimos siempre los entrenadores, los partidos no lo ganan solo los 11 que están, también lo ganan los jugadores de banquillo. Hoy nuestra idea, hemos visto que en contraataque, en transición, en apretar, en jugar por fuera, en desmarque de ruptura, en que el equipo rival corriera hacia atrás, ahí estaba el partido, y de hecho creo que nos ha salido bien. Entonces, bueno, unas veces se juega una cosa, otras a otra, lo que importa es manejar diferentes registros dependiendo del partido. Una de las cosas que dice mucho del equipo es que cuando ha llegado ese gol de Iván, donde tras fallar el penalti en el rechace, no he visto qué jugador era, pero ha ido a por el balón para querer el tercer gol, y eso dice mucho de por qué estáis ahí arriba, claro. Eso es. Nosotros tenemos, claro, suena un poco utopía cuando empieza la temporada, porque me gustaría decir esto, estos jugadores que están aquí no cobran nada ninguno. Nada. Ni primas, ni nada. Y muchas veces se piensa que porque tengas jugadores que cobran más o tienen dinero van a jugar mejor, van a ganar más partidos, van a competir mejor. Y estos chicos están demostrando que no. Estos chicos, muchos de ellos, en otros equipos, no les querían. Porque eran muy jóvenes, porque habían estado lesionados, porque no tenían el mismo nombre que otros, y están demostrando que no. Están demostrando que compiten como el que más. Y llevamos ahí arriba los cinco partidos. ¿Queda mucho? Por supuesto que sí. Pero yo me quito el sombrero ante ellos. Es que fíjate, porque puedes decir, bueno, hemos empatado, vamos a aguantar. No, es que han cogido el balón y querían el tercero. Y si hubiera hecho falta otro, hubieran intentado meter otro. Y eso para un entrenador, pues te llena de orgullo. Y una de las cosas difíciles que es en la labor del entrenador es tener a todos enchufados. Y es que lo que ha sacado hoy en el banquillo, o sea, lo que ha salido en esa segunda parte, se ha notado hoy mucho. Creo, así de memoria, que no hemos repetido todavía un once. No porque no lo tengamos claro, sino porque los chicos nos lo ponen muy difícil. Yo llegué a los viernes y los sábados tengo un quebradero de cabeza con mis ayudantes que no sabemos a quién poner, y eso es bueno. Pero siempre lo recalcamos los martes, sobre todo, que son importantes todos. Se han quedado jugadores sin convocar, muy importantes, que la semana que viene, pues entrarán, no entrarán, estarán convocados, cambiarán. Pero lo que importa es que todos aportan, porque esto no es un deporte individual ni es un deporte de once. Y lo demuestran, lo demuestran. ¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando lo ha hablado con Samu, cuando la ha tocado y iba despacito llegando el balón a esa portería y ya traspasa la línea para la remontada? Bueno, son muchas emociones al final, sobre todo yo de verdad me alegro por ellos. Porque me alegro por ellos porque son jugadores que la han pasado mal, son jugadores a los que, bueno, creo que no se han dado oportunidades y están demostrando ahora que se las merecen. Y yo me alegro por ellos, por cómo trabajan, vienen siempre, eso lo toman muy en serio, fíjate hasta el final. Y yo verdaderamente me alegro por ellos, yo evidentemente sufro. Parece que he jugado yo, de lo que he sudado, ¿no? Pero yo sobre todo me alegro, me alegro inmensamente por ellos porque se lo merecen. La última, míster. La semana que viene el deleite, se lo he dicho a Samu, al final esta categoría, con tantos descensos que ha habido de tercera del año pasado, tiene muchos campos muy bonitos de jugar. Pero es que yo creo, ya no solo los campos, ya no solo los equipos, el nivel que hay en el grupo 2, yo siempre digo que el grupo 2, que es el que llevo yo, es el más fuerte, es que es muy bueno. A mí me parece muy fuerte, pero te vuelvo a recalcar un poco, que es que creo que es más fuerte que la temporada pasada y que la anterior. Por lo que tú dices, se han bajado de equipos de tercera muy fuertes, equipos de primera ascienden y además económicamente fuertes, que eso te propicia tener jugadores fuertes. Y creo que es una categoría, un grupo muy complicado, muy complicado. Me dices el deleite, la semana anterior el álamo que va primero, fíjate los jugadores que tiene, va allí y le meten cuatro. Entonces nosotros vamos allí con la máxima humildad, pero vamos a ir a ganar, como todos los partidos, pero con la máxima humildad del equipo que somos, siempre los pies en el suelo, pero la cabeza en las nubes siempre. Bueno, míster, muchísimas gracias, muchísima suerte en lo que resta de temporada, y nada, que sigáis muchísimas jornadas en lo alto de la clasificación. Vamos partido a partido, como se suele decir, y nada, sobre todo gracias una vez más a vosotros por cubrir este fútbol, que la verdad que lo necesito. Muchas gracias, Juanca. Gracias, Rubén.